17 jóvenes ya hacen parte del programa Defensores del Agua que desde la gobernación de Antioquia se adelanta con el objetivo de velar por la protección del recurso hídrico. Defensores del Agua es un programa por medio del cual la Secretaría del Medio Ambiente hace un trabajo de formación con los jóvenes para que reconozcan el territorio que habitan, indaguen por las condiciones de su patrimonio hídrico, afiancen su liderazgo y participación y se familiaricen con algunas herramientas comunicativas que les permitan divulgar las condiciones del agua en sus municipios y sensibilizar a sus pobladores. Desde el año 2012 veníamos trabajando con el grupo Defensores del Agua. Este año ya se logró conformar el grupo de jóvenes por el agua, en donde ya estamos empezando a realizar un trabajo de intervención y de reconocimiento del territorio. En sí el programa es como unos cursos que dan semanalmente aquí en el municipio y que nos enseñan métodos de cuidado y que además estamos elaborando un proyecto para enviar a la gobernación que si se ejecuta es de cuidado de las fuentes hídricas. Hemos hecho algunas visitas, algunos recorridos y hemos encontrado que hay mucha contaminación en las fuentes de agua, entonces la idea es protegerlas y dar cursos a la comunidad, como enseñar un poquito del cuidado del medio ambiente. Este grupo se ha planteado desde la gobernación que es un grupo de 30 personas máximo, 30 jóvenes. Ahorita vamos 17 jóvenes y serían jóvenes entre los 14 y los 26 años. Este grupo de jóvenes cuenta con material pedagógico para ser utilizado con las comunidades educativas y rurales, denominado Caja de Herramientas. La Caja de Herramientas es una estrategia educativa y de sensibilización a las comunidades con relación al cuidado de los recursos naturales. Contiene un juego en MDF, una tableta en MDF, en donde las personas pueden lanzar unas peloticas con velcro y según el lugar donde caiga se le hacen unas preguntas relacionadas con cada región. También incluye una guía metodológica para su uso e incluye también unos elementos para controlar como que la información se esté registrando oportunamente de la manera que debe ser. Dentro de las actividades que viene adelantando este grupo de jóvenes está la protección del recurso hídrico en un predio adquirido por la Gobernación de Antioquia para dicho proyecto. Ese terreno se encuentra ubicado en la vereda Boquerón, ahí es muy cerca también del relleno sanitario. Entonces es un punto estratégico, un punto también crítico y delicado con relación al manejo de los recursos y los residuos sólidos que se arrojan allí. Durante este año se han venido formando defensores del agua en 30 municipios del departamento que fueron priorizados por varias razones, entre ellas porque son localidades en donde hay predios adquiridos para proteger fuentes hídricas o porque son ecosistemas estratégicos.